La Universidad del Paisaje prevé un artículo específico en el que... ...son los que vamos a implementar durante los primeros años y durante la legislatura que tenemos en mano. El 4, el 6, el 7, el 11, el 12, el 13, el 14, el 15... Como objetivos tenemos que establecer políticas en el sector educativo. Estamos trabajando desde hace muchos años a nivel de todas las escuelas. Hemos creado un proyecto que creamos la Oficina de la Energía y el Cambio Climático en 2015 con el objetivo... Inicialmente hubo un plan donde se proponía a las empresas que cerca del 40% de nuestro territorio está ocupado por bosques. ...pueden y deben tener un papel fundamental en esta transmisión. En los próximos 15 años todos los países de Iberoamérica nos hemos... ...que se reúnen dos veces al año en torno a la Conferencia Dominicana en los próximos días. ¿Cómo creemos? ¿Por dónde tenemos que pasar esta idea? Por supuesto, por la Ministeria del Medio Ambiente en mayo del año que viene que se puede nutrir de la cumbre del clima de Nueva York... ...que está aquí el representante, pero también hay otras otras redes. ...compartimos esa idea y se va a ver con nosotros. ¡Gracias a todos!